Golden Cinema ha creado la oportunidad para que una gran cantidad de actrices forjen carreras en la industria del entretenimiento y establezcan una dinastía, como sucedió con esta hermosa actriz, además de tener una hija, también tiene una nieta que sigue los pasos de la serie de Netflix Control Z. Anabel Gutiérrez Zaycua nació el 17 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Su padre era actor y su madre bailarina, desde temprana edad mostró interés por las artes. Debutó en 1949 con un papel secundario en la película El Diablo no es tan diablo, aunque su personaje no recibió crédito. En 1950 obtuvo sus primeros papeles reconocidos en las películas Azaares para tu boda y Al son del mambo. En 1951 participó en Descada y Muchachas de Uniforme, por la que fue nominada al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actuación Juvenil. Pero no fue hasta 1955, cuando su carrera alcanzó el éxito con películas como Amor de Lejos y Escuela de Vagabundos, en las que compartió créditos con Pedro Infante, Miroslava Stern, Blanca de Castejón y Óscar Pulido, dando vida a Laura Valverde, cinta por la que ganó su primer y único premio Ariel en 1956. Anabel inició un reinado de mujeres talentosas, pues fue madre de la actriz Amairani Romero, quien debutó en televisión en 1988 en el melodrama Dulce Desafío, sin embargo, a pesar de su exitosa carrera, se retiró unos años para dedicarse. Con su familia y principalmente sus tres hijos, Juan Luis, Fernanda y Macarena. La sobrina de la actriz de cine de oro que sigue sus pasos es Macarena García, que ahora tiene 21 años e inició su carrera en 2012 con un papel en la telenovela Amor Bravío, protagonizada por Silvia Navarro y Cristian de la Fuente. Punto. En 2017 se unió al proyecto Muy Padres de Imagen Televisión, junto a Betty Monroe, Dulce María y Héctor Suárez Gomis. Su primer papel importante llegó con la telenovela Like, La Leyenda, donde dio vida a Machu Salas. Entre sus últimos proyectos se encuentra la serie de Netflix Control Z, en la que interpreta a Natalia Alexander, quien además del melodrama de Telemundo Cien Días para Enamoramos, también ha gozado de gran popularidad en la plataforma de streaming.